¡No, no, no, es una visión! ¡Viva, Santo Don Miguel del Papón de Managua! ¡Viva! Con mucha fe y devoción fue realizada la bajada de las sierritas a Managua de la imagen de Santo Domingo de Guzmán por los devotos quienes al concluir la celebración de la misa en la iglesia de las sierritas acompañaron en su recorrido a la diminuta imagen junto al comité tradicional de cargadores en un ambiente de algarabía adornado con el estruendo de los cohetes y la música de las bandas filarmónicas hasta su templo en Managua en donde será su casa durante estos próximos nueve días la música de los cohetes ¡Suscríbete al canal! Durante su recorrido, los promesantes bailaron y vistieron indumentarias típicas, otros cubrieron sus cuerpos de aceites, niñas y adultas lucieron huipiles. En el mercado oriental, la imagen de Santo Domingo fue subida al tradicional barco que espera en el gancho de camino. La festividad reunió a habitantes de Managua, así como visitantes que llegaron de otros departamentos del país. La imagen hizo su ingreso a su murada en la capital a eso de las 4.15 de la tarde. Durante los próximos días, los fieles podrán visitar la imagen de Santo Domingo de Guzmán en su parroquia ubicada en los escombros de Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.